En 1987, Juan Gabriel se encontraba cumpliendo 37 años y decidió, como todos los años, realizar una celebración que para nosotros como fans, solo habíamos escuchado como leyendas de cómo pasaba el tiempo el divo durante este día. En esta ocasión, la cita sería el 7 de enero de 1987 en su casa de Acapulco. En el video, podemos ver cómo interpretaría la canción de La Guirnalda con Mariachi, tema que haría famosa Rocio Durcal y en pocas ocasiones el divo interpretaría con su público. Los amigos del artista siempre han comentado de cómo este evento era uno de los más importantes para el compositor, esto derivado de todas las carencias que tuvo el cantante durante su infancia, donde en pocas ocasiones, por las carencias, llegó a pasar algún cumpleaños con su familia. Cuando el artista creció, sustituyó el amor de la familia por las personas que se convirtieron en amigos durante algunas temporadas, ya que como sabemos, en muchas ocasiones terminaron en conflicto con el compositor de Amor Eterno. Y esto se dio, ya que gracias a la traición que cometió Joaquín Muñoz en 1985, donde revelaba muchas de las intimidades que el multifacético personaje habría vivido en su compañía, desde sus parejas, hasta historias extraordinarias que el cantante hubiera preferido guardar en secreto. Esto lo haría pasar por momentos incómodos e innecesarios en su vida, siendo cuestionado sobre su sexualidad hasta la alatada hacia sus amigos, porque el mismo Muñoz afirmaba que el esposo de Rocío Durcal Jr. le habría sido infiel con el cantante, esto siempre quedando en calumnias que marcaron la carrera del cantante. Por otra parte, el consentido de Juárez poco a poco se convirtió en una persona más reservada y cuidadoso con las personas que lo rodeaban, volviéndose un personaje sedentario y olvidando a personas como Meche, la mujer que había ayudado a Juan Gabriel cuando se encontraba en Ciudad Juárez con tan solo 16 años. El divo tendría miedo de que el dinero ocasionara siempre que todas las personas lo traicionaran intentando vender sus secretos a el mejor postor. Inclusive se sabe que en los últimos años de su vida, las fiestas se volvieron siempre más familiares, rondeándose de sus hijos en fiestas privadas en una casa de Nuevo México, Estados Unidos. En dichas fiestas actuaban y cantaban pero al calor de la confianza. En este poco conocido video se alcanza a escuchar una voz con claro tono español parecida a la de Rocío Durcal. El hecho de que el divo no tuviera confianza en las personas queda expuesto cuando el abogado de las estrellas Guillermo Pous llegó a comentar que después de la muerte del artista encontró un cuarto secreto donde se encontraban grabaciones y muchas fotografías que el cantante guardaba con recelo, esto para que no salieran a la luz, sin ser necesariamente malas. Solo que le temía la traición de las personas que lo llegaron a rodear. A este nivel encontramos la paranoia del divo, donde pasó de ser una persona que siempre sintió el abandono desde que fue infante hasta que las traiciones de las personas que compartieron su vida se volvieron traumáticas. En el cortometraje también podemos escuchar cómo Alberto interpreta la canción Que se me acabe la vida, del maestro José Alfredo Jiménez. Sin duda alguna, una de las mejores interpretaciones que ha existido de la melodía. Indudablemente, la última etapa de la vida de uno de los artistas con el catálogo más grande de canciones del mundo siempre se convirtió en un espectáculo por sus gustos y necesidades, inventándole historias que no tenían que ver con la realidad que el divo vivió. Y no podemos negar que durante sus últimas entrevistas siempre fue una persona con preguntas muy incómodas sobre su vida personal, a lo cual el divo no siempre quiso contestar. Pero cuando lo hizo, dejó respuestas inolvidables como su famoso Lo que se ve, no se pregunta. En el 2003, cuando Fernando del Rincón le preguntó si era gay para el programa Primer Impacto de Univision. Esto haría que el divo se incomodara con la pregunta. Desde el momento que empezó a tocar el tema mencionándole que decían que había roto las barreras sexuales dentro del escenario, notándose su incomodidad y contestando que el arte es femenino. Dice que rompió las barreras sexuales en el escenario porque explora el lado femenino. ¿Qué opinión le merece este comentario? El arte es femenino, eso es lo que puedo yo exteriorizar. ¿El arte es femenino? ¿No hay un arte masculino? ¿O no es de los dos? Pues puede ser, yo siempre he visto que el arte es femenino. Y mire, si usted es guapo y está joven y está divino, pues siempre van a decir eso, que usted es gay. Pongo abril, pongo abril. Dicen que es gay. Bueno, abril es gay. ¿A usted le interesa mucho? Yo pregunto. Pues yo le respondo. Dicen que lo que sabe no se pregunta, mi hijo. Este tipo de trampas, de la prensa hacia el divo, le molestaban, pero siempre se comportó profesional. Pero evitó rotundamente dar entrevistas por la molestia de que las preguntas se relacionaran con su vida personal. Es por eso que este video de su cumpleaños quedaría como un gran recuerdo para sus fans, e inclusive se volvería algo irrepetible que pocos pudieran contar. Nosotros somos Intense Studio y te pedimos que te suscribas al canal, lees like a este video y te quedes a escuchar más historias de este tipo.